¿Qué tal? Vamos a realizar un corte en un vidrio de 12 milímetros. Es en claro, no más que el detalle que tiene bisel. Vamos a realizar este corte al lado de la cara donde tiene el bisel. Es un vidrio que mandaron a hacer el cliente, pero no quedó la medida, entonces no le quieren que hagamos ese corte. En esta ocasión vamos a usar un cortador marca Toyo. Lo vamos a lubricar con diésel. Se supone que mi cortador tiene, pero a veces se llega a tapar. Lo echamos para que sea más seguro. Bueno, Carly Rae, ¿estás? Sí, lo corté. ¿Qué tal? Vamos a abrir el corte. Ya que haya abierto, le vamos a meter una calza para realizarlo. Y ahí está. Eso fue el lancho. Vamos a cortarlo ahora de largo. Del largo va a ser de, este nos quedó a 69. Ahora del largo lo vamos a dejar a 1.10. Este, chécame si está bien. Ya está feo. Vamos a sacarlo a 1.10. Ya lo tenemos marcado. Con el mismo cortador. Yo con el mismo porque tengo Flesher, tengo otro cortador sencillo. Pero, luego les voy a hablar de los cortadores. Ahorita vamos a usar el Toyo. Lo lubricamos y realizamos el corte. Lo mismo, lo abrimos. Ya que haya abierto, lo calzamos. Y ya quedó. Bien, pues este fue nuestro corte de, de este vidrio de 12 milímetros. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Gracias.